Uno de los deportes que también contaminó el COVID-19 es el del pugilismo y los peleadores están en pausa arriba y abajo del ring. Las funciones de box representan el sustento familiar para muchos peleadores profesionales. Moisés Taz Cayeros, originario de Monclova, pero radicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, se vio afectado al quedar suspendida toda actividad arriba del cuadrilátero. Se ha afectado a todos, a lo mejor económicamente, confío en Dios que se termine todo esto. Sin embargo, Taz, padre de familia, siempre mantuvo un as bajo el guante para cuando llegara una situación de emergencia. Yo siempre me he preparado, me preparé, me recibí en ingeniería, en FIME, en Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Soy ingeniero en electrónica industrial, en FIME en Monclova y pues tomé cursos de refrigeración. El pugil ahora se dedica a instalar y dar mantenimiento a aparatos de aire acondicionado, tanto en empresas como en domicilios. Aplica lo que aprendió en las aulas, buscando que el virus no continúa afectando su economía. El boxeador de 31 años tiene 43 combates y ha disputado dos títulos del mundo. ¡Vuelve a esta cabra con lo que tiene Cayeros! ¡Le mete a Opper! ¡Le remata todavía otro Opper! ¡Sonora en campana! ¡La vista, la vista, la vista, la vista! ¡10 puntos para el taza de Cayeros! ¡9 puntos para el dragoncito! Actualmente soy campeón de Norteamérica de la OMB. Aunque los gimnasios permanecen cerrados, el monclovense se mantiene activo en casa entrenando duro. Se cayó la pelea, se vino todas las peleas abajo, los gimnasios estaban cerrados y pues hay mucha incertidumbre. Pero nosotros también nos preguntamos cuándo se va a... Desde la emergencia sanitaria, el virus noqueó al deporte de los puños. Pero muchos combatientes anhelan que ya suene la primera campanada y el box regrese a la actividad. Imágenes Agustín Espinosa, Ernesto Ochoa, Azteca Noticias.